señores esto es insólito lo que está ocurriendo aquí ahora mismo pues en el cielo estoy viendo algo volando con una luz que se mueve no sé qué es señores pero lo estoy viendo ahora mismo una luz que se mueve en el cielo miren para que vean que no es mentira miren ahí tengo el celular fijo y miren cómo se mueve la luz ese es el caballete de la casa esto es algo insólito captado en vídeo en san francisco de amacorí república dominicana quisiera saber lo que es pero imagínate tú como yo sé lo que es solamente estoy viendo un objeto no identificado en el cielo se le ve como una estela de luz miren cómo va bajando esa bestia no sé lo que es pero es un objeto no identificado un ovni ovni en san francisco de amacorí señores el que lo ha visto que lo confirme porque yo lo estoy mirando objeto no identificado en la ciudad de san francisco de amacorí esto es algo real señores esto no es un invento mío no es que ya no que yo me voy a robar el show con esto no mentira un objeto no identificado en san francisco de amacorí miren cómo se menea esa bestia no sé lo que es pero lo estoy mirando podría pasar la noche entera aquí mirando eso volando ahí no sé lo que es pero tiene mucho rato ahí señores esto es algo real señores un objeto no identificado señores son las 8 de la noche sábado 8 de la noche señores real señores al principio pensé que era una chichigua miren cómo se mueve miren y alumbra con esa luz al principio pensé que era una chichigua porque se le ve como una estela pero una chichigua no se mueve así ya usted sabe miren señores si te gustó el video compártelo y dale like y y y y y y Gracias.